¿Cómo te has sentido? ¿Qué pasó un poco de tiempo de su estreno? ¿Qué tanto te viste en la pantalla? ¿Cómo te sentiste con el desempeño que tuviste en estos tres personajes diferentes? Mira, lo que te puedo decir es que no me había divertido tanto en una filmación como me ocurrió en Que Viva México. Ok. Todos los días. Fue extraordinario. Era como si te sirvieran, no un platillo, tres platillos. A ti que estás hambriento de hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Realmente Luis es, además de mi director de cabecera, es mi amigo, mi cómplice, mi maestro. Me ha enseñado muchísimas cosas. Entre ellas, entre las cosas que me ha enseñado es a dar la cara y no esconder el cuerpo. Yo soy un hombre que tiene un criterio ya formado, que tiene ciertas convicciones y el trabajo con él me ha demostrado que vale la pena estar al frente y alzar la voz por los que no pueden y muchas cosas más, ¿no? Pero la manera en que trata él los temas, que es disfrutable hacerlo y verlo. Aunque ahorita me acuerdo de esto, cuando yo vi El Infierno, la verdad cuando yo vi la película me salían las lágrimas por la impotencia de ver cómo estaba mi país, ¿no? Y no podía hacer nada. Pero cuando hicimos la película era divertidísimo y una cosa muy seria, muy seria. Eso es lo que tiene el género que maneja Luis a la perfección, ¿no? Es una farsa irreverente, crítica, social, por supuesto, y hasta política, directa, pero sobre todo es muy divertida. Si tú le das cualquiera de esos contenidos a la gente de manera realista, como si fuera un documental, sería terrible ver eso. Entonces, el cine nos sirve también para dar estos contenidos de manera divertida y que la gente reflexione. Y eso pasó con Que Viva México. A la gente había que ponerle en la cara que somos conservadores, intolerantes, clasistas, racistas, envidiosos, avaros. Que la bondad, la virtud, la honestidad, es algo que hemos estado perdiendo cada vez más y que tenemos que recuperar. Entonces, ese era el objetivo. La gente se cansó, se divirtió muchísimo, se reía muchísimo. Pero en la calle me dicen, es que ya era demasiado. Yo ya no quería y me volví a reír. Y ya no quería. Y luego me dicen, me acordaba de mis tíos, me acordaba de mi familia. Es que así son mis hermanos. Es que ese era el objetivo, ¿no? La sociedad ahora. Y ahora que mencionas eso de que la gente te decía que se parecían a sus familiares, como actor, hay que tener como mucha conciencia o ser muy vigilantes, pues, de la sociedad actual, ¿no? Observar de pronto cómo se está comportando la gente para también poder absorber un poco como una esponja esas cosas que tiene ahora, cómo se comportan los jóvenes, los adultos. Y poniéndolo un poquito en contraste con el infierno que lo mencionaste y ahora que viva México. ¿Cómo has visto tú también esta curva, Damián, de cómo la gente recibe este tipo de cine como más político? ¿Sientes que ha habido un cambio en la audiencia? A partir de la ley de Herodes hubo un antes y un después. Después de la ley de Herodes ya sabe, ya sabe el público, ya saben los cineastas, que si alguien quiere aplicar la censura, ya no va a poder. Y la intentan meter de una u otra forma, ¿no? Calificando a la película solo para adultos con el caso del infierno. Los niños son mis primeros fans. El Beni, el Beni, ya no se puede esconder nada, menos en estos tiempos del internet. Claro, con internet. Pero sí, a partir de la ley de Herodes y a partir de esta postura tan valiente, urgente, porque en esa época teníamos un partido en el poder de setenta y tantos años haciendo lo que quería con el presupuesto principalmente y luego con la aplicación de la ley. Había que modificar y empezamos a trabajar desde hace ya 22 años, han pasado. Y creo que el cambio social ha sido fundamental. No es gracias a nosotros. Es en parte el trabajo que tienes que hacer. Yo considero que, como dice el poeta, maldigo la poesía que no toma partido. Tú tienes que tener una postura frente a tu realidad. Tienes un criterio. Tienes una mujer que vive en un entorno y que se da cuenta de las cosas. Lo que dice es que uno tiene que hacer. Hay compañeros que prefieren que no. Ellos viven en la ficción. Es para divertir. Es para que la gente se haga digestión. Yo creo que eso no sirve para nada. Tú tienes dos grandes minas que son la ficción, todo el guión, el libreto, lo que quieran darte y la realidad. Y tienes que conjugarlos para sacar las mejores cosas y dárselas a la gente. Hacerlo, sí, que se emocione, que se divierta, pero fundamentalmente que reflexione, que piense y saque conclusiones, las que sean, las que sean. Porque no estamos haciendo un trabajo que sea enarbolar tal o cual postura política. No, 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 no. Es una reflexión en general. Es como invitar al voto. No te digo vota por tal. No, no, no. Pero tienes que ir a votar. Claro. Me recordaste ahorita mucho que dijiste lo de tomar una postura. Visité recientemente, ya había ido, pero el Museo de Memoria y Tolerancia. Y hay una imagen que me impactó mucho porque habla de estas figuras que se sacrificaron por tomar una postura, ¿no? De ayudar, en este caso, a los judíos, viviendo ellos en Alemania. Y lo demostraron con unas fotografías en donde aparecía toda la gente de espaldas. Cada cuadro era una persona de espaldas y había unos pocos que volteaban hacia enfrente. Y en un espacio aparecía, pues, un espacio tú completamente negro y te hacían la pregunta, ¿cómo estarías tú? Y me pareció muy fuerte, ¿no? Porque a veces, por el miedo a ser juzgados, nos volvemos tibios. No es tu caso. Pero creo que somos muchas personas quienes a veces podemos caer en esa tibieza también de tomar una postura, ¿no? Yo creo que es el conservadurismo. Porque tener miedo a ser juzgado es ser conservador de tu estatus, de tu presencia, de tu imagen. No quieres que la toquen. No quieres... No, señores, vivimos en un toma y daca, ¿no? Tienes que moverte junto con todos. No eres especial. Aquí no hay nada de que yo soy mejor. No, 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 para nada. Para nada. Eres uno más de los habitantes de este continente, de este mundo. Así hay que asumir la vida. Porque nadie va a disfrutar más que tú. Tú tienes que disfrutar como tú tienes que disfrutar. Y nadie va a luchar más que tú. Tú tienes que luchar todo lo que tienes que luchar. Entonces, abrirse. Qué bueno que la gente hable de ti, para bien o para mal. Si estás seguro, si tienes una postura que tiene que ver con tus convicciones y con lo virtuoso que puedas ser, para mí virtuoso significa los valores más, digamos, más productivos para la vida. Hacerle la vida fácil a los demás es maravilloso. Porque tú te la haces fácil a ti mismo. Claro. No ser envidioso. A mí en mi profesión, digo, a mí me toca hacer lo que me toca. No voy a estar envidiando que mi compañero hizo esa película que a mí me hubiera gustado. No sé por qué no me eligieron a mí. O él es mejor actor que yo. Aquí no hay competencia. Tiene que haber una camaradería. Tiene que haber una generosidad. Tiene que haber una apertura como actor, como ciudadano, como ser humano. Le das la mano al que la necesita. Al que no la necesita, bueno, si quieres, le saludas de mano. Pero al que lo necesita, es urgente que ayudemos para que todos estemos en el mismo plano, en el mismo diapasón para vivir plenamente la vida. Claro. Oye, Damián, lléname un poquito hacia el pasado y antes de lanzarnos al futuro con Blue Beetle. Y digo, has hecho muchas cosas, pero hablas ahorita un poquito de, bueno, de este peso que pueden tener tus palabras. ¿En qué momento en tu carrera fuiste consciente de que ya la gente, el público, los medios, comenzaban a observarte más? Que ponían más atención en lo que tú decías, en qué lugares estabas, en qué alfombras te presentabas. ¿Hubo algún momento en particular después de cierto proyecto que sentiste más el ojo, la mirada pública? Sí, como te decía, con la ley de Herodes hubo un momento después en la sociedad, también en mi carrera, también en mi persona, también en mi persona y en mi criterio como ciudadano mexicano. Yo creo que la ley de Herodes la vieron en su momento, ahorita yo creo que muchos jóvenes no la han visto, el fácil, el 85% de los habitantes del país. De México. Yo te puedo decir, Gaby, que yo andaba en un pueblo lejanísimo allá en la frontera, haciendo otra cosa, un documental. ¿En qué estado la frontera? Estaba en Sonora. Eso, yo soy Hermosillo. Algodones. Eso pregunto, algodones. Una playa por allá. No, no, no. No es playa. Es un pueblo en la frontera. Ok. Por cierto, es un lugar en donde hay muchísimos dentistas porque todos los norteamericanos y los canadienses bajan a arreglarse porque es mucho más barato. Claro, es carísimo todo lo de la medicina y las atenciones médicas en Estados Unidos. Claro, pero ahí yo supongo que también se encarece para los locales porque como los dentistas ganan muy bien. Es un pueblo de dentistas. Es un pueblo de dentistas. Qué curioso. Cada tres casas, dentista. Dos dentistas, dentista. Y entonces estamos ahí trabajando en este documental que dirigía Carlos Volado. Y se me acerca un señor, un campesino norteño o un habitante de algodones y me dice, ¿Usted es el licenciado Vargas? Guau. Sí. Pues nosotros vemos su película aquí en la cantina de mi compadre. La vemos todos los sábados. Vamos a ver la película. Guau. Guau. Está allá en el desierto del país. Y claro, muchísimos niños con el infierno. Sí, el cine que hacemos, Luis, el gran equipo de actores que siempre conjunta, el crew que tiene y su inteligencia, su visión de lo que es este país, nos ha hecho cambiar en lo personal y como ciudadano. Ok. Y me gusta mucho también que mencionabas esta fuerza que se conjuga entre la ficción, entre también lo más documental. Y eres un actor muy versátil. O sea, ahorita antes de empezar a grabar hablábamos, por ejemplo, de las crónicas de Narnia, ¿no? Y cómo han evolucionado las formas de filmación. Y has estado en películas políticas, en películas de aventura, en películas de ficción, de mundos completamente mágicos. ¿Cómo decides, Damián, qué proyectos tomar? ¿Cuál es como tu brújula para decirle sí o no a un proyecto? Eso desde siempre. Yo supongo que por mi formación dentro del teatro. Y porque siempre creí que empecé tarde. Y tal vez también por la infancia que tuve. Mi abuela era una indígena de, ahorita está de moda decir que somos indígenas. Todo mundo aquí tiene sangre de todos lados, ¿no? De Otomi. Ok. Pero ella no vivía allá en Hidalgo, sino en Tlaxcala. Entonces, muchas vacaciones nos mandaban, a mis hermanos y a mí, a pasar en el rancho, allá en el pueblo de la abuela, ¿no? Y conocí cómo viven los campesinos pobres, lo que comen, de qué viven. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.